Clásico del fútbol uruguayo en el Estadio Centenario, tribunas repletas, fecha 12 del torneo clausura y las máximas camisetas del fútbol de este país frente a frente. Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, el equipo tricolor sin Munúa ni Arismendi lesionados, Bava y Fuchile en sus lugares. Peñarol con el equipo que ya se había manejado con la vuelta de Valdés en la saga tras la suspensión. Pitazo de Ubriaco y el comienzo del partido. Disparo de Antonio Pacheco sobre los 15 minutos luego de que Diogo había hecho una muy buena jugada, le pegó con la pierna izquierda el 8 de Peñarol. Y aquí tiene su segunda chance. Buen disparo, hasta Jabava la manda al tiro de esquina. Aquí está la reiteración del remate del capitán de Peñarol y el guante del arquero tricolor para tirarla al córner. Empiezan las jugadas polémicas, aquí Nacional pide penal de Carlos Valdés contra Leandro Barcia. La jugada sigue y va a llegar una chance para Sebastián Gorga. Aquí está el disparo, tapa Migliore. Buena atajada del argentino que se va a quedar con la pelota en dos oportunidades. Pero aquí está la incidencia, la marca es de Valdés, esto es lo que reclama Nacional. Falta del 23 que Ubriaco no marcó. Y luego el remate de Gorga. Y aquí vean cómo se complica Diogo. Pierde la pelota el norteño, va Romero hasta el fondo. Y en una jugada en lo que perfectamente pudo ser la apertura, lo tiene Barcia. La quiere sacar Diogo luego. Y en una especie de rebote, de carambola, aparece el 11. Y por poco no se concretó la apertura para el conjunto de Álvaro Gutiérrez, que así lo vivía. No metemos en el segundo tiempo. Centro largo de Urreta Vizcaya para Marcelo Salalleta. La marca es del colombiano, Carlos Valdés. Aquí Peñarol pide penal del colombiano contra el número 17 de los Aurinegros. Aquí tampoco Ubriaco marcó lo que reclamó el conjunto Aurinegro. Y enseguida, otra jugada, otro pelotazo por izquierda para Salalleta, que aquí cae en el área. La marca es de Gorga. Dejó seguir otra vez el árbitro del partido. Colenta reclamaba amarilla para el número 17 de Peñarol, que Ubriaco no marcó. Atención porque Nacional se va a poner en ventaja. No pudo cerrar Píriz. Se la llevó Romero, se la dio a Iván Alonso, que hace un tremendo golazo. A los 23 minutos del segundo tiempo, Nacional empezaba ganando el Clásico. Buena jugada del Colo Romero para Alonso y el 1 a 0. Gol número 21 en el torneo uruguayo para el goleador del fútbol de este país. Cuarto gol clásico y sexto en el clausura. 1 a 0 Nacional sobre Peñarol. Y va a llegar quizás la jugada más polémica del partido. Porque Salerneta le devuelve la pelota a Diogo. Cae el Norteño. Aquí la impresión es que no hay falta de Polenta. Cuelga contra el 6 y aparece Hernán Novel con un golazo. La cuelga como con la mano. Un derechazo inapelable para dejar parado a Jorge Bava. Uno de los cambios que hizo Mengo Echea para intentar el tanto de la igualdad. Aquí está la reiteración. Sin reacción el arquero de Nacional. Y el partido empatado 1 a 1 en el Estadio Centenario. Centro que vino. El cabezazo de Iván Alonso. La pelota pega en la base del palo derecho de Migliore. Y aquí Nacional tuvo cerca. Y a notar el segundo. Corrida de Carlos de Pena por el costado izquierdo. La marca es de Valdés. Foul del hombre de Peñarol. Que ve la tarjeta amarilla por parte del árbitro Uriaco. Perfectamente pudo usar tarjeta roja. La falta del 23 contra el puntero de Nacional. Y aquí llega una jugada en la que lo tiene de pena. La última del partido. Se lo pierde el 16 de Nacional. En el final del encuentro. La tapada de Migliore. Buen pase. Casi que de taco de Papelito Fernández. Y la definición del delantero tricolor. Y la tapada del arquero argentino. Final del clásico en el Centenario. 1 a 1 Peñarol y Nacional. El equipo de Bengo Echea. Líder del clausura con 24 puntos. El equipo de Bengo Echea.